Si pudiésemos revivir a artistas que ya no están, ¿qué tres artistas revivirían si pudiesen? Arranco yo. Yo reviviría a Gilda, obviamente, que este año se cumple en 20 años de su partida. Te amo, Gilda. A Rodrigo, si habremos chuponeado, meneado y tomado con Rodrigo. Por favor. Y por último, al gran Sandro. Sandro, palabras mayores. Gran mujeriego, si no sabía qué grande. Se quedó todo en Argentina, me sorprendió. Pensé que iba a ir más internacional. Es que por suerte el Fata está vivo, el Gucci está vivo. No, no, no hablo de Uruguay, digo, pero... Todos los que yo quiero están vivos. Así que, bueno, y al CIDES, que por favor lo tengan allá arriba, mi gran artista, el CIDES, que sigue vivo. Así que, estos serían mis tres artistas. Andy, ¿cuáles serían tus tres artistas que querrías revivir? Revivir. Gardel. Gen Bole, por favor. Muy bien, me gustó. Gardel. ¿Cuántos años tenés, Andrea? Por favor. Bueno, pero me gustaría preguntarle si es uruguayo o argentino. Gen Bole. ¿Quién más? John Lennon. John Lennon, sí. ¿Te gustó? Sí, ese ponele que va a ser uno que estaba... Sí, te entiendo. Y Michael Jackson. Michael Jackson, sí, otro que también iba a ser en el top tres de varios. Bueno, gracias por participar. Victoria, mi vida, que te voy a extrañar tanto, mi amor. Victoria, mi vida. La única que entiende mis chistes. Los amo. La única. Amo sus chistes. Y eso que fue toda la vida modelo. Aprendan. Por eso, por eso, los amo. Y los entiendo, y los entiendo. Divina ella. Y felicidad por el aniversario del pasado. Gracias, Monito. Qué afortunado. Qué bonito. Lo que hace la plata, por favor. No diga eso. Decime, Cuca Divina. Tengo varios, Monito. Me cuesta decidir por tres. Voy a uno que para mí es fundamental, Freddie Mercury. Este es él. Para mí es... Los ciclos... ¿Por qué cantas de la bicicleta? I love you, keep my bicycle. I want you to remind me. Ese mismo, ese mismo. ¿Cuál más? Tengo muchos. Elvis Presley, Marquez Jackson. Uy, volví a ser la que te decía. John Lennon. Esos internacionales, ¿no? Está, te pasé la que te dice. Gracias, gracias. Chao, gracias. Y nacionales. Chao, gracias. Nacionales, no sé. Pablo Estramil. Cita Rosa. Gargel. El Canario Luna. ¿Qué es el monstruo? Eran tres, Victoria. Gracias. Entiendo los chistes, pero no sabe contar. Está, eran tres. Así, querido. Yo, bueno, con Victoria comparto Freddie Mercury. Sí. Freddie Mercury. Y después elegir dos uruguayos. Ah, uruguayos. No, uno por afinidad personal, porque lo conocí, porque creo que lo extraña todo el país, que es Pablo Estramil. Sí. Un gran artista, muy querido. Hermosa persona. Y el otro es el varón del tango, Julio Sosa. Ah, muy bien. Me encantaría poder ir a ver una presentación en vivo de Julio Sosa. ¿No te tenía así que te gustaba el tango? Me encanta, me encanta. Porque el tango es bien de hombre, así, rústico. No te tenía. No sea básico. El de Freddie Mercury te reentiendo, pero no te entendía. Qué bovín. Sigamos con Lulú. Lulú. Bueno, yo voy a repartir un poco la cosa en estilos. A ver. Comparto John Lennon también con ustedes, que realmente me hubiera encantado verlo y así en un show en persona. Me voy a venir más para estos lados, al rock and roll, y me gustaría revivir a Cerati, que es alguien que realmente me pegó en amor y me parece que era un músico que tenía mucho más para dar, tanto como músico como compositor. Y después me voy a ir, voy a seguir en Argentina, pero me voy a ir a otro palo absolutamente que no tiene nada que ver, que es La Cumbia, y comparto con el mono que reviviría a Gilda. Muy bien. Gilda, me gusta. ¡Capa! Impecable. A ver, machicito. A ver, el músico, a ver. ¡Ay, ay, ay! No, bueno, pero usted dijo artistas y artistas para hacer música. Pará, 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 no, no, no. ¿Te puedo pedir un favor? No, actores no. Contestalo en el piano. Ah, dale. Contestalo en el piano, dale. Contestalo en el piano, dale. Se pusieron en aprietos. No te aguantes, tenemos músicos y vamos a escuchar todo lo mismo que hicimos nosotros, ¿no? En el piano, a ver. A ver, yo la sé, un yo la sé. ¡John Lennon, John Lennon! ¡John Lennon, claro! Muy bien. Esa es una. Un a 0. John Lennon, el otro. El segundo es... Michael Jackson. Michael Jackson. Muy bien. Y el loop. Ay, qué lindo escucharlo. Cita Rosa. Eh... Comanche. Decí, por Dios, que me has dado. El varón del tango. ¿También? No. El polaco Goyenich. Ah, el polaco Goyenich. Ya, ahí era un momento. La tenía ahí. Muy bien, espectacular. Bueno, quiero que la gente, todos mis fans que me aman, me manden por WhatsApp del programa, por Twitter, ¿cuáles serían los tres artistas que ellos revivirían? Muy bien. ¿Cómo van los seguidores, mono? ¿Cómo le van? Bien, bárbaro. Sí. Bárbaro. De a poquito lo voy robando hoy a Figueredo, se va obligando a la gente. Pero bueno. Así que, buen fin de semana. Y bueno, ya que estamos, me voy ahí con la caminata lunar de Michael Jackson. ¿Hizo meneo o no hizo meneo? ¿Cómo que no? Sí, sí, sí. Y ahora me voy con la caminata lunar para que no nos traen a Michael Jackson. A ver. No, 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 no.